Entre enero y febrero de este año, las exportaciones de carne de res alcanzaron los 99.6 millones de dólares. El 75% de producción nacional se destinó a los mercados internacionales. Se dio una producción de carne de res de 61.3 millones de libras, que es un 15% superior a igual periodo del año 2019, estamos hablando enero-febrero. El 90% de la producción de carne de res en el país corresponde en estos dos meses a la industria y el 10% a la producción nacional. La producción de carne industrial mostró un crecimiento del 16% y la producción municipal incrementó el 10%. Por su parte, la producción nacional de leche en los dos primeros meses de este año fue de 57.4 millones de galones, un importante incremento en comparación a los mismos meses del 2019. El 27% ha crecido en los dos primeros meses del año la producción de leche. Y algo muy importante también es el acopio de esta leche. Alcanzó 28 millones de galones, esto es 14% superior a la cantidad acopiada de enero a febrero de 2019. Y aquí también se destaca que las plantas industriales registraron un crecimiento del 10.8% y los acopios artesanales aumentaron 26.8% en relación al año anterior. La producción de huevo nacional registró 5.1 millones de cajillas, un 3.7% superior a lo registrado durante los meses de enero y febrero del año pasado. Tania, Joya TV Noticias.